alerta de primicia porque hoy día te traemos el primer test drive del hyundai sebo eb 300 que llega a chile porque chile es el primer mercado en recibirlo después de china nada más ni nada menos que el gigante asiático así que quédate con nosotros suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones porque te vamos a mostrar todo lo que necesitas saber de este camión eléctrico que ya está disponible en chile por 58 millones 390 más iva con carrocería incluida vamos el hyundai c2 300 bb está desarrollado desde cero como un camión eléctrico si bien por fuera es igual a un camión diésel tenemos evidentemente un motor eléctrico es un motor eléctrico sincrónico refrigerado por agua que desarrolla 120 kilovatts lo que equivale más o menos a 160 hp con 320 newton metros de parre máximo el motor eléctrico toma su energía de este pack de cuatro baterías de litio tiene todos a este lado y al otro lado tiene 114 kilovatts hora y lo que le permite tener una autonomía tal como su nombre lo dice el sebo 300 gb de 300 kilómetros pero esa es la autonomía nominal las pruebas realizadas en chile han dado una autonomía promedio de 270 kilómetros por 270 kilómetros lo que es es suficiente como un trabajo de un día 270 kilómetros para que se haga una idea son más o menos cinco vueltas al anillo de américo vespucio en la vida real los camiones que ya se están usando en chile tienen un promedio de uso de 170 kilómetros al día 170 190 kilómetros al día por lo tanto están cargándose normalmente cada dos días la cabina del cedo 300 bebé es una cabina bien tradicional se parece mucho a la de cualquier camión diesel tiene espacio para tres ocupantes conductor y dos ayudantes por supuesto en el asiento del medio es siempre un poco más pequeño pero estaba bastante bien lograda bien bonito tiene un tablero que tiene un velocímetro tiene un indicador de potencia la batería y una gran pantalla central en color donde se muestran todos los parámetros de necesarios para la conducción cuánta batería nos queda cuántos kilómetros nos da en el fondo por supuesto la velocidad y la indicación de en qué cambio en el cambio estamos en el volante tenemos control de velocidad crucero por supuesto el control de toda la radio multimedia que vamos a mostrar ahora y algunos parámetros especiales que uno pueda necesitar ver como la temperatura de las baterías el voltaje de las baterías y la temperatura del motor por acá en la radio es una radio multimedia de 8 pulgadas que tiene apple play y android auto lo que es muy bueno y radio fm etcétera y todo lo normal de de una radio multimedia volumen control por voz una entrada auxiliar de usb tiene además aire acondicionado y alza vidrio eléctrico y cierre centralizado o sea es un camión viene llevado muy cómodo para un trabajo diario de una jornada normal de 8 horas bueno lo primero que notamos evidentemente como es un camión eléctrico no hay ruido se escuchan los muelles de la suspensión se escucha el viento pero no hay ruido evidentemente es muy suave tiene una salida bien impresionante el torque e instantáneo y es bien entretenido de manejar en realidad sin cambio tiene una caja no es automática en realidad porque sólo tiene directa neutro y reversa pero es muy fácil es muy fácil es muy fácil de manejar es suavecito como no tiene engranaje ni nada como una caja normal este es muy suave en la salida mira mira cómo sale es muy suave y tiene harto torque en hyundai nos dicen que ellos no sólo te quieren vender el camión ellos basan una solución integral que tiene tres pilares que es el producto que es el camión que acabamos de ver pero también tienen el financiamiento y la posventa en términos de financiamiento ellos ofrecen financiamiento hasta el 100% a través de un crédito automotriz o el leasing y en términos de posventa nos cuentan que ya tienen un taller de electromovilidad dedicado especialmente para todas las líneas de camiones eléctricos este es el primero pero vienen más y que ya están preparando toda su red de atención a lo largo de todo chile la caja de carga tiene 19 metros cúbicos yo mido un metro 87 y todavía no llego al al techo está fabricada de aluminio recubierta de estas piezas plásticas para que sea particularmente liviana está certificada con la norma sr 29 tiene dos puertas traseras y una puerta lateral lo que lo hace muy práctico para la carga y descarga en la calle está recubierto de goma el piso y tiene mucho espacio de cargas las seis ruedas son aro 16 un aro muy común y muy fácil de encontrar con llantas de aluminio por dentro tenemos frenos abs pero lo más interesante es que tenemos un freno de motor regenerativo es decir cuando sacamos el pie del acelerador el motor eléctrico lo que hace es generar electricidad que va a transferir a las baterías lo que nos da unos kilómetros más de autonomía como el motor trabaja a 100 kilowatts se puede cargar en sólo 71 minutos desde cero hasta el 100% con un cargador de carga rápida como este que está aquí tiene también la posibilidad de carga lenta pero como su nombre lo dice se demora básicamente toda una noche en cargar el fabricante recomienda no bajar del 11% de la carga antes de enchufarlo ni tampoco estar cargándolo todo el tiempo se acuerdan como los primeros celulares que uno no tenía que estar cargándolo todo el tiempo uno de los pilares de la solución integral que ofrece hyundai camiones y buses es la solución de carga ellos te asesoran en el tipo de cargador en cómo instalarlo dónde instalarlo por lo tanto viene como incluido dentro de todo el de todo el paquete con esto amigos terminamos este test drive recuerden como una primicia prácticamente mundial recuerden suscribirse a nuestro canal darnos un me gusta activar las notificaciones y por supuesto siempre entrar a espacio tv punto cl para todas las informaciones de la industria del transporte carga yo me voy a volver a subir a este camioncito para tratar de exprimirle hasta el último kilómetro esta carga de batería chao gracias